Se ha indicado una atención sanitaria de calidad y pública en los centros hospitalarios y también de atención primaria. La sexta ola de contagios ha dejado a la sanidad pública mucho más tocada que las anteriores, con colapso en los centros sanitarios y en los centros de salud que se ha vuelto a repetir y con contagios que se han cebado, en muchos casos, con el propio personal sanitario. Es la denuncia que realizan desde CGT y del tema que vamos a hablar en los próximos minutos. Para hacerlo tenemos al teléfono al secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro. Muy buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido al programa. Encantada de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, CGT, habéis organizado una movilización para mañana, si no me equivoco, en Málaga, para denunciar todo este asunto, pero que es una situación que se reproduce, desgraciadamente, en toda nuestra comunidad autónoma. La sexta ola ha dejado a la sanidad pública todavía más tocada, si cabe. Pues sí, así es. Mañana lo hacemos en Málaga, pero vamos a seguir incidiendo en toda la comunidad autónoma. Como bien decías, la situación de emergencia en la que nos encontramos en materia sanitaria es abrumadora y, bueno, no podemos mirar hacia otro lado y por eso desde CGT vamos a seguir impulsando la movilización ciudadana en defensa de la sanidad pública y del derecho a esta atención médica, tanto primaria como hospitalaria. Bueno, estábamos viendo justo, bueno, aprovecho que justo estaban esas imágenes en pantalla y tú a lo mejor no las estás viendo, Miguel, pero pertenecen a una concentración de una plataforma en defensa de la sanidad pública y calidad asistencial que han puesto en marcha alcaldes y alcaldesas de varias provincias de Andalucía, a la que también se han sumado sindicatos y también la marea blanca gaditana. Y antes de seguir ahondando en las reivindicaciones de CGT relacionadas con la salud, pues bueno, esto viene al caso, ¿no? ¿Qué os parece la existencia de esta plataforma que ahora mismo estamos viendo en pantalla? ¿Ayuda en algo? Bueno, a nosotros nos parece que todo lo que sea concienciación y movilización ciudadana es bueno. Nos parece que además en un tema de vital importancia, como es la atención sanitaria desde lo público, pues creemos que es fundamental y nos parece, ya digo, adecuado que la ciudadanía vaya despertando después de esta situación en la que nos ha metido la pandemia y que vayamos volviendo a salir a las calles a reclamar lo que es de todas y de todos, lo que con el dinero de la contribución de todos los ciudadanos y ciudadanas hemos llegado a construir y que por las políticas que se están llevando desde los distintos gobiernos, en este caso el gobierno andaluz, pues nos tiene sumidos en una situación, como decía, de emergencia sanitaria, ¿no? Y solo basta con que miremos los datos. Andalucía se encuentra a la cola de la inversión sanitaria por habitante, solo delante de Madrid. Bueno, si eso lo asimilamos a los gobiernos que gobiernan en estas comunidades autónomas, pues quizá sea un indicio claro de las políticas de unos y de otros. Siempre y cuando teniendo claro de que ninguno de los gobiernos que ha habido hasta el momento ha sido un claro defensor de la sanidad pública. Miguel, ayer charlamos durante unos minutos centrándonos en la problemática de la atención primaria. Lo hicimos con Fernando Ramírez, que es presidente de Bastalla, Cádiz, hablando de políticos y política, él abogaba precisamente por despolitizar el tema. Sin embargo, desde CGT consideráis que la pandemia ha servido de coartada, ¿no?, a las diferentes administraciones, pues bueno, para que se haya producido el caldo de cultivo perfecto para lo que estamos viviendo en estos momentos. Sin duda alguna. La pandemia está sirviendo de excusa para desmantelar la sanidad, la educación, el transporte público. En definitiva, está habiendo un atentado directo contra los derechos públicos básicos y bajo la excusa de la situación pandémica. Bueno, ojalá podamos decir que la sexta ola sea la última y que salgamos pronto para que se les acaben ya las excusas a la clase política y que podamos desenmascarar estas actuaciones que van contra los derechos ciudadanos en un calibre desorbitado. Lo que estamos viendo es una agresión desorbitada para ese derecho básico a los cuidados cuando enferman, ¿no? Y bueno, no tenemos más que ver cómo está ahora mismo la atención primaria, cómo está desviándose a una asistencia telefónica médica que no es tal y es súper deficiente, así lo dicen todos los índices, ¿a un servicio de salud responde que no responde? Que además está en manos de una contrata, una empresa privada que lo único que hace es lucrarse con los problemas de la ciudadanía. En definitiva, es un cúmulo de despropósitos que nos están poniendo con ese derecho básico a los pies de los caballos, diremos. Hablamos de colapso en los centros de salud, en los centros de atención primaria y hablamos de contagios, que en esta sexta ola la verdad es que se han cebado, ¿no?, entre el personal sanitario dejando plantillas tanto de hospitales como de centros de salud, ambulatorios, bastante mermadas. Sí, bueno, pues eso nos dicen todos los índices. Desde luego volvemos a lo mismo. Las políticas que se están implantando, pues parece que en vez de que vayamos a la inmunización general por precaución, por preservación, ahora parece que es el contagio genérico lo que se va buscando. Y bueno, pues eso está llevando a unos altos índices de absentismo, tanto en el sector sanitario como en el resto de sectores, educativos o también en las empresas privadas. Porque ahora mismo, bueno, será por la agresividad de esta variante Ómicron o por lo que sea, pero también hay que tener en cuenta que cuando se bajan los tiempos de cuarentena y hacen que la gente, sin que esté en una fase de que no contagie, de que pueda seguir teniendo el virus, pues al final lo que se está haciendo, bueno, pues en vez de la inmunidad de rebaño estamos, creo que ahora mismo las políticas van al contagio de rebaño. Miguel, por eso desde el sindicato CGT vais a salir a la calle. En concreto, mañana le toca a la provincia de Málaga a partir de las 12 de la mañana, ¿verdad? Efectivamente, mañana a las 12 en la plaza de la Constitución de Málaga saldremos. Y bueno, esto va a ser la actuación precursora de lo que ya estamos preparando, una gran movilización el 28 de febrero, que mañana tenemos una reunión, una asamblea colectiva y movimientos sociales en Antequera, donde casi con toda seguridad podemos decir ya que el 28 de febrero estaremos en Cádiz en una gran manifestación de, bueno, pues los diferentes colectivos, las diferentes personas que están luchando con diferentes objetivos sociales, fundamentalmente, y que, bueno, pues como decía, casi con toda seguridad estaremos en Cádiz el 28 de febrero. Bueno, pues si es así, nosotros también estaremos allí con vosotros para transmitirlo todo. Muchísimas gracias, Miguel Montenegro, secretario general de CGT en Andalucía. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, buen día. Un abrazo. Hasta luego.